Música Hay que hablar del accidente en Bávaro. Sabemos que hay mucha gente que ha opinado de este caso, las últimas informaciones nosotros las tenemos a mano. Tenemos las últimas informaciones dentro de ella, las declaraciones que ofreció el abogado dominicano a través de su cuenta de Twitter. Estamos hablando de Félix Portes. Félix Portes hace apenas unos minutos dio a conocer la información donde él dice, todo indica que la causa del trágico accidente de Bávaro fue producto de la imprudencia, manejo temerario y exceso de velocidad, por lo que el conductor debe ser sometido penalmente a enfrentar tres años de prisión por agravantes. El propietario debe responder civilmente junto con el chofer. Oigan esto. Le estoy hablando de la última información más reciente en cuanto al caso del accidente de Bávaro. Hay muchas opiniones encontradas en cuanto a este caso. Luego de que viéramos las declaraciones de una de las turistas sobrevivientes que iba en el autobús, enfermera, que da a conocer la información de que el chofer iba a alta velocidad. Parece ser que pocas personas conocen de este video. Y digo que parece ser que pocas personas o muchas personas no conocen de este video por las opiniones que he estado escuchando en la radio y que he visto en la televisión. Cuando nosotros venimos aquí a hablar, traemos todas las imágenes. Traemos el apoyo necesario para sustentar los comentarios que hacemos. Tengo las declaraciones de esa turista que vino a República Dominicana a disfrutar de los atractivos que tenemos aquí. Y voy a ampliar un comentario en cuanto a esto se refiere. Esta joven que es enfermera, que estaba prestando servicio dentro del autobús donde ella narra que vio brazos de personas, ustedes van a escuchar eso más adelante a través de esta plataforma, que vio como los brazos de la persona, Dios mío, por un acto de imprudencia, podríamos decir, según lo que acaba, como lo acaba de catalogar la misma enfermera y como lo acaba de catalogar el abogado dominicano Félix Porte. En una zona como esa donde viene tanto turista en el este de la República Dominicana y que el ministro de Turismo se adelantó, el señor Collado, a unas declaraciones en el día de ayer, siempre lo hemos dicho y lo hemos recomendado a través de este programa y de otros programas que realizamos. Las declaraciones de los ministros, los directores de las instituciones públicas o de cualquier empresa no deben apresurarse, deben de investigar cuando ocurra algo y luego que ocurre ustedes investigan y tienen los datos verídicos en la mano, no suposiciones, no que fulano me dijo, no, 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 que usted tenga los datos en la mano entonces usted procede a presentarle al país. Y parece ser que a David Collado lo cogieron de pendejo ayer. Y digo que lo cogieron de pendejo porque cuando ofreció declaraciones que un vehículo se le había atravesado, lo que todo el mundo ha escuchado. Pero la turista que vino a este país, que andaba en la guagua, enfermera, eso no es lo que dice. Y reiteramos lo que dice el abogado Félix Porte luego de escuchar estas declaraciones que ella le ofreció a una persona que le estaban entrevistando. Dice Félix Porte lo siguiente, todo indica que la causa del trágico accidente en Bávoro fue producto de la imprudencia, manejo temerario y exceso de velocidad, por lo que el conductor debe ser sometido penalmente a enfrentar tres años de prisión por agravantes. El propietario debe responder civilmente junto con el chofer. Y hablar que hay que responder civilmente. Hay que pagar tres muertos, varios heridos de los turistas que estaban ahí. El propietario del vehículo y el chofer, un lío del diablo. Hay muchas versiones de que esa compañía supuestamente no paga lo que tiene que pagarle, que lo lleva a un cuartico, es una versión que dieron en los opinadores en el día de hoy. Ahora lo que nosotros decimos es, está obligado el Ministerio de Turismo a investigar qué es lo que está pasando con esas rutas o con esas empresas que se dedican a transportar turistas en este tipo de vehículos y ver qué es lo que está pasando. Porque en el día de hoy la República Dominicana está en la boca de todos los países con el accidente que ocurrió en el este de la República Dominicana. Esa zona hay que cuidarla. Las zonas turísticas de este país, el gobierno y el ministro de Turismo tienen que ser celosos con eso. Muy celosos tienen que ser con esas zonas. Y ver que lo que está operando allí, que son los movimientos que dan al traste para movilizar a cualquier parte del país a un turista, cualquier tipo de cosa que involucre a un turista, debería conocerlo el Ministerio de Turismo. Y debería conocerlo el presidente de la República. Nosotros vendemos nuestra belleza. Nosotros vendemos los recursos naturales que tenemos preciosos en la República Dominicana para que esos turistas vengan a nuestros monumentos. Y si tenemos todo eso y lo estamos mostrando al mundo a través de publicidad que apaga el gobierno a través del Ministerio de Turismo, entonces tenemos que cuidar a ese turista cuando llega a la República Dominicana. Una de las principales fuentes de ingreso a este país. Y reitero, apresuradas las declaraciones del ministro de Turismo, David Collado. No es salir. Y hay un caso. Y está pasando esto. No, tranquilo, que se acabe el mundo. Si se acaba, buscamos la forma de ensamblarlo de nuevo. Si no da tiempo. Si no, no da tiempo, pues se acabó. Pero en relaciones públicas hay que tener cuidado con las declaraciones. Ya he visto muchos errores en instituciones del gobierno. No hay que adelantarse para decir que yo salí y estoy hablando ahora. Mira, acabando de suceder el caso. No, ustedes no tienen en la mano. Ustedes van a ver y a escuchar las declaraciones de la turista que también cuestionó que ella tuvo que llamar al 911 desde el lugar. Llamando al sistema 911 le dijeron que solamente en la zona tenían tres ambulancias disponibles. Que de las tres ambulancias solamente había una porque las otras dos estaban en movimiento. Tiene que haber una planificación, una logística por parte del Ministerio de Turismo en esa zona. Con las demás instituciones del gobierno. Y no solamente es en el este del país. Tiene que suceder con Puerto Plata. Tiene que suceder con las zonas turísticas de República Dominicana. Y recuérdense que he venido diciendo a través de este programa de Comentando Sin Miedo. Y lo he venido diciendo en radio y lo he venido diciendo a los opinadores. El Estado Dominicano tiene que enfocarse más en los cuerpos de socorro. Porque el 911 en ese momento no podía asistir. Pero se llamaban a la defensa civil y llamaban al cuerpo de bomberos. Y el cuerpo de bomberos tiene dos ambulancias. Por decirlo yo, hay dos ambulancias que estaban disponibles. Si la defensa civil de la zona estuviera equipada, tuviera dos ambulancias, la defensa civil hubiese aportado dos ambulancias y ya tenemos cuatro. Más una del 911 son cinco. Y prácticamente tenemos el problema cubierto. Usted ve, nosotros no hablamos aquí en los medios de comunicación por hablar. Hemos venido planteando que el gobierno dominicano o el que venga, el que se quede, lo que sea, tienen que enfocarse en los cuerpos de socorro de este país, bomberos, defensa civil, en todas las ciudades, en todas las ciudades. No podemos pensar solamente el 911 con una ambulancia en una zona, que un municipio tiene una ambulancia del 911. ¿Cuál tiene la defensa civil de los municipios? ¿Cuál tienen los bomberos de los municipios? Los bomberos deben estar equipados con ambulancia, camión cisterna, camión, demás camiones para emergencia y tienen que estar equipados por lo menos con dos ambulancias. En varios países desarrollados, cuando un equipo de bomberos sale o sale la defensa civil, salen con sus ambulancias. Cuando el 911 sale, sale respaldado. Cuando la policía sale, sale respaldada. En un fuego, los bomberos salen con su ambulancia. ¿Y nosotros cuál tenemos? Si ni siquiera presupuesto tienen los bomberos. Para poder cubrir el pago de su personal, que tienen que estar pegados de los ayuntamientos. Que el combustible tienen que estar saludando a los ayuntamientos. Hay que crear un presupuesto para los bomberos. Y hay que crear un presupuesto para los bomberos y la defensa civil. Aquí se crean muchísimas instituciones para beneficiar y crear puestos, botellas la gran mayoría de ocasiones. Instituciones que hacen que jueguen el mismo papel que otras. ¿Por qué no lo hacemos para beneficiar al pueblo? No conviene. No conviene. Quiero en el día de hoy tocar la situación de los precios de los combustibles otra vez. Dice el Estado Dominicano que unos 300 millones de pesos se están utilizando para subsidiar los combustibles este fin de semana en la República Dominicana. Vi un senador y un diputado de la oposición de este gobierno que está en el poder hablando de que van a interpelar. Que van a someter vía algo asil al Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana para que le expliquen al país por qué no han bajado los combustibles en la República Dominicana. Vi las declaraciones y las presentamos ayer de Ito Bisonó a través de este programa y ya hemos perdido las esperanzas. Yo digo por esa parte, he perdido las esperanzas porque lamentablemente los políticos llegan ahí y llegan con el objetivo de beneficiarse solamente. Y se olvidan del pueblo, se olvidan del pueblo y ya lo estamos viendo con los combustibles y con una serie de cosas más que se ven a diario en la República Dominicana. ¡Gracias!